Hay ocasiones en las que tenemos un pdf con varias imágenes y mucho texto pero todo de muchos colores pero por tu currículum te pidieron en blanco y negro así es que hoy en la comarca digital te voy a enseñar cómo convertir un pdf de colores a blanco y negro o lo que también podríamos llamar como escala de grises así es que empezamos como podemos ver aquí tenemos un archivo pdf ingresamos, podemos ver que el icono y algunas imágenes están a colores además que el texto también está a colores todo esto lo vamos a convertir a blanco y negro o si queremos un término más exacto a escala de grises así es que cerramos el archivo nos vamos a google chrome en la parte del buscador escribimos tegda escala de grises hacemos enter y nos vamos a la primera búsqueda que dice cómo convertir archivos pdf a escala de grises hacemos clic y una vez que estamos dentro de la página hacemos clic en subir archivos pdf nos vamos al escritorio y seleccionamos nuestro archivo hacemos clic en abrir una vez que se seleccionó correctamente hacemos clic en convertir pdf a escala de grises y esperamos un momento si deslizamos un poco ya podemos ver que ya se convirtió nuestro archivo hacemos clic en download nos vamos a la parte inferior izquierda hacemos clic en la flechita nos vamos a la opción de mostrar en carpeta hacemos dos clics y como pueden ver nuestro archivo pdf ya está en escala de grises y es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en youtube como la comarca digital buen día que la suerte los acompañe tenemos un poquito más de hello a todos los que ya están en escala de grises así que la suerte los acompañe